Muy buenas suscriptores, soy Carl Johnson, y este es mi hijo, el feo y puto, CJ Junior. En este video, les enseñaré, como hacer un pastel de Big Smoke. Los ingredientes son los siguientes. Un Big Smoke, muerto o vivo. Tres huevos. Harina. Y el último ingrediente, azúcar robada al tío gilipollas. Para empezar, debemos sacar los órganos de nuestro cerdo, digo, de nuestro smoke. CJ Junior, trae todos los órganos que puedas. No lo hago para tu video de mierda, lo hago porque tengo hambre, y me quiero comer el pastel. Y aquí está, el mejor pastel de todos, con adornos incluido. Ahora lo comeremos en el almuerzo. Bueno chicos y chicas, eso fue todo por hoy, suscríbanse a mi canal para más videos random. Mierda, ¿quién puede ser? ¿Quién mierda es? Papá, déjate de gilipolleces y trae el puto pastel. Niñato de mierda, arruinaste el final de mi video, estúpido idiota pendejo cara de polla pedazo de mierda. Iré a castigar a mi hijo, y luego subiré mi video. Coño, olvidé apagar la cámara. Joder, mi video ya tiene 200 mil millones de visitas, y eso que lo subí hace 5 minutos, si... ¿Quién podrá ser? Será el cartero con mis revistas porno premium, o tal vez serán más fans míos que quieren un autógrafo en el culo, o tal vez sea Alejandro pagándome mi salario. Mierda, espero que no sea Smoke. Ah cierto, ahora es un pastel, XD. Por cierto, el pastel sabía, terrible. Lo siento amigos, no firmo autógrafos antes de las 2 de la tarde. Su último video ha sido extremadamente viral, y ahora mismo es el video con más reproducciones de la página. Sin embargo, el video será eliminado, junto con su canal. ¿Pero de qué carajos están hablando? ¿Por qué? Su video inflige los derechos de autor del cantante, TG. TG, tío gilipollas, ¿de qué mierda están hablando? En ningún momento he utilizado una canción con copyright. Claro que sí, en el minuto 28, segundo 12, hemos detectado una canción que le pertenece al tío gilipollas. ¿Mi tono de celular? Pero si fue un accidente, yo no quería que me llamen. Además, el tío gilipollas es mi tío. Eso no es excusa, esa canción pertenece a la compañía discográfica, gilipollas All Stars. Pero no pueden cerrar mi canal, ni siquiera me han dado strikes. ¿Estás bromeando? Tú tienes dos strikes, y has subido como cuatro videos porno esta semana. De hecho, no te hemos eliminado tu canal, solo porque nos gusta tu juego. No es mi culpa, dejé mi cuenta abierta, y CJ Jr. subió los videos porno. Nos vale madres, tu cuenta será cancelada. Por favor, no cierren mi cuenta, aparte de mis videos porno, es lo único de valor que tengo. Pues, podríamos hacer un trato. Oh, gracias al cielo. ¿Qué clase de trato? Su cuenta será cerrada dentro de las próximas 24 horas. Si logra conseguir un permiso especial sobre la canción, te quitaremos el strike, y no eliminaremos tu cuenta. Oh, gracias a Ryuk. Pero si no logra conseguir el permiso, diga adiós a su cuenta, y a sus 80 millones de suscriptores. Y sobre todo, diga adiós a su dinero de partner. Recuerde CJ, 24 horas. Si no lo logras, no te molestes en crear otro canal. Debo conseguir el permiso de mi tío. Debo hacerlo. No será difícil. Absolutamente no, no usarás mi canción. Por favor tío gilipollas, si no me das el permiso, me cerrarán el canal. No dejaré que ganes dinero con una creación mía, bandillero de mierda. Por favor tío, haré todo lo que tú quieras. Todo lo que yo quiera. Todo lo que tú quieras. Todo lo que yo quiera. Todo lo que tú quieras. Todo lo que yo quiera. Todo lo que tú quieras. Todo lo que yo quiera. Está bien. Si tú eres mi esclavo personal todo el día, firmaré el permiso. Muchísimas gracias. Cállate puto, y hazme una rica paja. Tío, ¿se puede saber por qué mierda trajiste a todos? ¿Y se puede saber por qué está la moto de Smoke al lado mío? ¿Vas a saltar con la moto de Smoke, y vas a hacerte mierda con la caída? No lo haré, quiero conservar mi hermosa figura. Bueno, entonces seguro no te molestará que no te dé el permiso. Está bien, está bien, lo haré. Solo espero no despeinarme. Joder, algo me dice que esto va a doler, pero dolerá más perder mi canal. Allá voy, si... CJ entra a la acción, super salto de CJ. ¿Qué estás haciendo? Levántate flojo de mierda, todavía te quedan 22 horas de esclavitud. Tío, ¿por qué estamos en este pueblo? ¿Y de quién es esta casa? Es la casa de Don Pancho. Quiero que vayas adentro, y le digas a Don Pancho, me gusta tu barba. Al fin algo que no puede matarme. ¿Y qué onda con ese tipo? Es muy raro. ¿Pero qué casa tiene este hijo de puta? Muy buenos días, Don Pancho. El que te metió su pene ancho. Don Pancho haber hecho una broma. Don Pancho saludará a Negro Pandillero. Don Pancho preguntará a Negro Pandillero cómo estar hoy. Todo bien, gracias. Oye, Don Pancho, me gusta tu barba. ¿Acaso dijiste que te gusta mi barba? Sí, ¿tiene algo de malo? ¿Cómo te atreves, hijo de puta? ¿De qué estás hablando? Veo el sarcasmo en tus ojos. ¿Así que no te gusta mi barba? Nadie le dice a Don Pancho cómo debe ser su barba, la pagarás, Negro Pandillero. ¿Pero qué te pasa, puto loco? Solo dije que me gusta tu barba, nada más. Sufre, sufre, nadie insulta a la barba de Don Pancho, Negro Pandillero. Toma, Don Pancho te enseñará a respetar, hijo de mil millones de putas. Don Pancho necesita sus pastillas. Ahora quiero que llames a Smoke, le digas que lo amas y que quieres tener sexo gay con él. Pero... Parece que alguien quiere perder su cuenta. Hola Smoke. Hola CJtita hermoso, ¿qué quieres? Yo. Yo. ¿Qué pasa CJ? Yo. Te. Te. Digo CJ. Yo. Escúpelo joder. Smoke, te amo y quiero tener sexo gay contigo. Date la vuelta, papi. Hola CJ hermoso, sabía que no te resistirías a mis encantos. Jijijiji, por fin mi sueño se cumplió. ¿Tendré sexo con CJ? Sí. Espera, se supone que Smoke es un pastel. Sí. Y hagámoslo en público, qué rico. Bueno CJ, probablemente ya me odias con toda tu alma, pero esta vez te tengo un regalo. Probablemente ya no te puedes sentar, por eso, te traje a esta mamacita para follar. Hola negro hermoso, estás de suerte hoy, lo harás con la más rica de por aquí. La verdad, prefiero follar con ella que con Smoke. Bueno CJ, ya está terminando el día. ¿Me darás el permiso? Todavía no, quiero que hagas una última cosa. ¿Qué cosa? Quiero que robes la Nutella de Ale, en su casa. ¿En su casa de los santos? No, en su casa de la vida real. ¿Acaso estás loco? Quien sabe lo que me puede hacer, es un puto obsesivo con la Nutella. Hazlo, o no firmaré nada. Bien, ya estoy en la casa del enemigo. Debo ser silencioso, o si no me cortarán la polla. Joder, la vida real es extraña, la gente no deja desgabeadas sus puertas, es más difícil robar. No puedo tener miedo, soy el gran CJ, yo no le temo a nada. Solo espero que después de esto, pueda seguir apareciendo en este canal. Bien, creo que esta es la cocina. Definitivamente. Revisaré todo, debo encontrar la Nutella. Este tipo de seguro la guarda en una caja fuerte con 4000 códigos, XD. Dudo mucho que meta la Nutella en la heladera, es muy difícil comerla después, te rompes los dientes. Oh oh oh, mira esto patu, me encantaría beberme esto, que rico. No, no debo, un verdadero ladrón no deja rastros. Veamos aquí. Solo hay papitas, peridots, digo, doritos, y todo eso. No, no está aquí. Siri, Oreo, perfecto, me lo llevaré a mi casa, a CJ Jr. le encantará. ¿Se la creyeron? ¿Creen que lo compartiría con ese engendro del demonio? XD. Nada aquí. Perfecto, aquí está, la deliciosa Nutella. Bien, la tomaré, y me iré de aquí lo más rápido posible. Ale no debe descubrirme con su Nutella, jamás. Haré mi superpoder, cámara rápida magistral. Joder, una batería eléctrica, ¿desde cuándo ese pendejo toca instrumentos? Joder, mi instinto pandillero ladrón me obliga a tomar una guitarra, pero no debo, no debo dejar demasiados rastros. ¿Qué carajos? Oh mierda. CJ, ya les puedo explicarlo. Estás mejor. Bueno CJ, has hecho todo lo que te he pedido, has sido mi esclavo, te has humillado, y has tenido sexo con un travesti. Creo que es todo. ¿Eso significa que, tú? Sí, te doy el permiso para usar mi canción en tu vídeo. Sí, 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 puedo usar la canción, sí, ser rico, rico, rico. Muy bien Carly Onson, evidentemente tienes el permiso. Por lo tanto, no te eliminaremos la cuenta por eso. Sí, pero igual te eliminaremos tu cuenta. ¿Qué? La ropa que utilizaste en el vídeo, le pertenece a la tienda Vinko. Por lo tanto, no es de tu propiedad, ya que lo robaste. Lo siento CJ, tres strikes, estás fuera. ¿Saben qué? Al diablo con YouTube, yo me haré estrella porno en PornTube. Adiós, perdieron a su más grande fuente de ingresos. Oh mierda, cierto que ese negro pandillero era partner. ¿A quién le importa? Hale Copylite. Hale Copylite. Antes de empezar con los saludos, quiero informarles que abajo de este vídeo, he dejado un link para descargar todos los mods que utilizo en mis vídeos. Son como 35 mods, incluyendo todos los skins que he utilizado, incluyendo al tío gilipollas muerte, smoke ladrón, smoke metalero, y muchos otros. Y además, un blog de notas que enseña cómo instalar los mods. Si estás aburrido, y te da flojera descargar mods, o deseas tener los skins que utilizo, descárgalo. No te arrepentirás. Bueno, empecemos con los saludos. Un saludo a Devon3r48, Brian Lencina, Sabrina Agones, Isis Morales, Shadowkiller, Hexagor, Marco Games, Romeo Almeida, Jaime Master007, Andrea Méndez B, Esco999, Patito Paticuac, Dutch20, Terror Diversión Música, Lauti Torred, John Freddy Zapata Vargas. Si quieres un saludo mío en el próximo vídeo, estos son los requisitos. No te preocupes, solo son 3. 1. Ver el vídeo. 2. Comentar el vídeo, ya sea comentando si te gustó o no te gustó, alguna parte que te gustó, o cualquier cosa que quieras comentar, eso no importa, es tu decisión. 3. Al principio, o al final del comentario, pedir el saludo. ¿Por qué hago esto? Porque lo último que quiero es, que me vean como a una máquina de saludos, y no como a un loquendero. Quiero saber si te gustó o no el vídeo, eso es todo. Si no te saludo en este vídeo, paciencia, pide el saludo en el próximo y es probable que aparezcas. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.